Está desarrollando una de las actividades programadas desde el área de talento humano del huracán Recinto Bluefield acerca de los cambios organizacionales que se han venido presentando y con el objetivo de darles pautas a los colaboradores, de adoptar actitudes positivas ante los diferentes cambios que se han venido presentando dentro de esta organización. ¿Cómo fortalece el trabajo institucional por medio de estas temáticas impartidas con los trabajadores? Esta temática impartida fortalece el desarrollo institucional mejorando la comunicación interna de los colaboradores ya sea directamente con su jefe inmediato e incluso las relaciones interpersonales entre los diferentes colaboradores de esta institución. ¿Cuál es ese eje temático fundamental que se está tomando en cuenta el día de hoy? El eje temático fundamental son las actitudes y cambios que se presentan en la organización tomando en énfasis de que la organización estudiantil, el Recinto Bluefield no está ajeno a los diferentes cambios que se quieran presentar, ¿verdad? porque también es una institución que tiene que estar en constante movimiento en vista a mejorar los procesos y mejorar la calidad del desarrollo de sus actividades. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.